de 4,86, una inflación a fin de periodo de 3,28, un déficit del sector público no financiero de 7,49, mucho menor al registrado en gestiones anteriores, la inversión pública de 4,006 millones y una variación de reservas internacionales positivas por 550 millones. Nuestro compromiso de ir reduciendo el déficit, de tener un 12,7 de déficit respecto al tamaño de la economía del PIB. Esto ha ido reduciéndose a 9,3. Este año tenemos en el programa una meta de 7,5. El Servicio de Impuestos Nacionales ha denunciado agresiones físicas.